amigos bienvenidos a un nuevo episodio el día de hoy tenemos nada más y nada menos que a si somos gemelos y si ven y muchísimas gracias bienvenidos gracias este hoy mucho oigan hoy ya los vi vestidos futboleros obviamente ahorita de eso si esté muy mes y quiero que hagamos ahí de qué tal esa rivalidad de ser donado ahí vamos a ir peleando son muy fan del fútbol si me dijeron vete muy elegante supongo las leo son de toda la vida fan del fútbol si hay algún otro deporte que les guste o 100% pues sí o sea ven no era fan del fútbol hasta los que será como 11 años 12 años no un poquito antes como en los días yo crecí yo yo era amante del fútbol desde mis 45 años desde que recuerdo y luego yo ahorita en la casa siempre cuando jugaba el américa y demás y luego pues ven y ya se apasionó después y ahorita al mismo nivel y demás deportes pues yo veo la nba a veces nada más como en los play-offs la verdad el fútbol americano igual de vez en cuando no me siento bueno la verdad es que cuando te sientas a verlo es muy entretenido ir a estadios no me parece si ir a estadios de lo que sea si me voy a un estadio de lo que sea me encanta ir estadios si no si están en los estados unidos si se rifan a si hay base siempre y siempre es que haya americano lo que haya si hay estadios en esa ciudad voy digo yo ya más o menos los conozco pero obviamente digo debe de haber algún despistado porque digo números no les faltan sí pero debe de haber algún despistado que no ya no son los disfraces no ustedes se dedican a probar de todo si empezamos haciendo vídeos de comida por un general probamos cosas raras que encontramos en el súper así nació entonces pues probamos productos que todo el mundo ya conoce con un giro diferente con un sabor diferente una edición limitada un refresco sabor mango cosas que no ves normalmente ok y todas las probamos y deseos si vale la pena generales y en ese sentido cuando van a estadios también se rifan a probar de todo todo sí 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 digo antes y por temas de decir oye cuánto puedes comer o cuánto vas a gastar de un estadio no pero siempre fuimos de la idea de cuando venden así unos no de nachos o lo que sea cómpranos no sé si vas al restaurante y tiene un mega bonito pido el mega bonito porque siempre fuimos muy de ese estilo de probar el contenido sea donde estemos sí 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 y más ahora que nos dedicamos de vídeos pues bueno ya definitivamente a donde vayamos ya intentas buscarle lo más atractivo del lugar lo más vistoso y probar pues la mayor cantidad de cosas presentes sí ya ahorita que estamos haciendo contenido ya no nos limitares con con nada realmente pero vamos al estadio y todo el tokyo se llegan a acabar todo no se desperdicia nada nunca de la comida que probamos porque la gente mucho nos pregunta eso cuando vamos a lugares y ven demasiada comida es porque vamos con más personas y bueno obviamente vamos mordiendo y vamos compartiendo con la gente amigos familia y demás es más a veces en los estadios cuando digo también pedimos unas palomitas me digo anhelado oye te roba tus palomitas para una toma para que la gente vea todo lo que crea porque es lo que nos gusta no 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 nos acaba siempre bueno si se acaba el tiempo no me lo acabo yo sí claro iba a decirles que envidia que ustedes justamente por la edad comen y no les hace tanto de nosotros ya comemos y se nos va viendo cada vez más después de los 30 cuando pasen esa barrera de los 30 años ya iremos viendo entonces todos vamos a hacer ejercicio el ejercicio ya cuando rompes la barrera de los 30 y empieza ya no es nada más de subir el peso oye ya escuché águilas bien ahí o sea yo no les da el puño pero pero no se van a reír de mitad las personas que me han preguntado a quién le voy terminan con una risa y es como muy indiferente el pachuca o sea no le tengo mucho es un equipo que no te da un contra el américa que se pondrán 14 cuando michael arroyo metió dos tiros libres y luego el penal comentar que para que tiene una final ganada de américa sí 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 en el 2000 que fue dos mil no me acuerdo si me matan dos mil 2005 pero seguramente nos van a corregir por ahí por 2005 sí pongan ahí en google américa pachuca final correcto totalmente y de fútbol internacional que es lo que más el psg el parís es lo que más nos llama la atención y la gente dirá ay cuando llegó no nosotros empezamos con el parís desde que llegó en el 2012 por ahí ya tiene más de 10 años que estamos aquí si fue mucha afición lo seguimos muy cañón y obviamente tenemos equipo de cada liga porque en españa en alemania en francia en inglaterra y demás nos gusta ver todo el fútbol pero el parís pues qué chiste no pero el parís es el equipo de la por ejemplo en españa apoyamos un poquito hasta la alza no es así que digas mi equipo el barça no pero le voy al barça en españa y cuando juega en parís contra el barça no 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 es parís siempre siempre si en general los dos tienen el mismo gusto por equipo de fútbol en deportes por ejemplo yo le voy en la nba a un equipo no voy a decir cuánto no importa pero mi hermano le iba a otro equipo en su momento o no le fue nunca a nadie cuando juega ese equipo empleos lo apoya conmigo porque es que necesidad de pelear y evitarlos en la casa y la mente les gusta cocinar no les gusta cocinar ustedes díganme cómo nos gusta sabemos no sabemos cocinar muy bien bien pues ahí les voy a platicar este vamos a hacer hoy un rap de pollo que venden en el estadio del inter de miami ojo y se los platico porque yo sé qué va a pasar que nuestro público es totalmente conocedor que ellos saben hacia todos nosotros ahí te va estos platillos los venden en algunas temporadas este lo vendieron exactamente en esta temporada que terminó puede ser que para la próxima temporada si alguien va al estadio puede ser que esté puede ser que haya cambiado la condición y no lo encuentran pero esta temporada estuvo y esta temporada es icónica que llegó messi entonces nuestros amigos aficionados del fútbol hoy vamos a preparar esto es un rap de pollo y les voy platicando que vamos haciendo va es ahí en esta harina que vamos a tener por acá le vamos a pasar siguiendo ustedes me van ayudando es eso es nada más harina todo uso sal pimienta exactamente esto ahorita lo vamos a ir viendo el pollito pero acá le van a echar sal pimienta ya se lo echó y no toda sal y pimienta este sí está medido ahí si quieren verle velleno a más de con ganas el estilo es el que no se debe de perder bien más otro poquito eso es un poquito más y este pimienta igual si no no tampoco quita a la mejor ándale así bien no está recién molida pero si es molido por eso sí pero bastante más o sea ya digo si la quieres dejar caer acá o sea pero esta y aquí tenemos esto si ya está y está prácticamente medido es cebolla ajo en polvo chile en polvo y pimienta de cayena porque vamos a hacer un que el pollito va a quedar y lo vamos a sacar así si te falta si me falta me faltan ganas de eso como sabes que es de cayena si te la si te lo quieres apretar así pues a mí no porque no es hot case tú dale con confianza si me acabas de hacer una pregunta que iba a estar complicado si tu hermano me me salvo eso les quería preguntar a ver cómo sabe que venden los estadios donde lo investigan actualmente la neta es que hay muchísimas muchísimas maneras pero ahí te va las principales la principal yo diría es vamos a visitarlos muy seguido o sea vamos a los estadios cuando no sabemos que hay contenido o sea hay gente que sube un chingo de hoy yo creo que si googleas at&t stadium food se te va a salir gente que ya va a hacer el contenido luego este cada estadio pues tiene sus páginas que simplemente es al instagram vas a ver contenido que el mismo estadio hace si si no lo hacen los vaqueros y los que no tienen sus páginas en la que hacen el no es que yo decía ahorita estos cuatro no vas por hacer mi visión que esta pasta alfredo la ven en el estadio del interminante y este ángel me está diciendo no se me fue con todo igual decía que era un mentiroso es más difícil debo admitirlo lo que hace mi hermano pues le va un poquito en cuestión de eeuu tiene mucho más fácil todo el contenido de comida y también está una cultura que tiene entonces el fútbol de la mls es fácil encontrarlo pero el fútbol mexicano europeo te encuentras con muchas trabas pero si nos apoyamos mucho porque me ayuda chance lo deberías buscar en francés por ejemplo para el estadio más se lo intentamos de hecho no 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 sí y te sale con la gente que voy a reseñar de la ciudad entonces ya te vas a dar una idea y pues por ejemplo me ha salido en el real madrid gente comiendo en el vip y así entonces la gente como que es muy de no a eso no a poco ya fuiste y si pero bueno al final sí 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 investiga no no es un invento hecho y derecho no y que crees yo porque los considero mentirosos yo creo realmente que en eeuu por la cultura y demás si la comida en los estadios va mucho más allá que aquí en méxico digo no he visitado muchos estados en méxico no quiero que hay deseo que se avalanche no pero ahorita fuimos a la nba y la comida estuvo muy mala nachos nachos de cine así malos peores de la tiendita de la esquina malo malo fuimos a pedir una chela de barril y me la empiezo a servir en una jarra el cuate dije que es que está espumando mucho no sé si pidieron refresco pero si pides el refresco saca la botella de dos litros así 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 ahí sí ojo arena ciudad de méxico y más ahora que se ha hablado tanto de que están pensando que traigan un equipo de nba y ahorita que está capitanes ahí hay un área de oportunidad dura es crítica es crítica construcción y además pues yo sé que los estadios la comida es mucho más costosa pero oye brother así de caro nos dieron unos unos que se llaman ya voy a decir pequeños así se llaman y no es como masa con poquitito que eso adentro te venden cuatro cinco seis crudo por adentro así cien pesos por seis pedacitos y dices no eso ya no los puede probar este porque también estuve por ahí pero pero si caí en el si caí en el hot dog caí en los nachos y caí en la pizza en la pizarra de todo y en la noche ya acostado en mi cama me quedé pensando y fue como de pero hubiera tenido todo el derecho de irla a reclamar y de ir a pedir mi dinero o sea de verdad no 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 pero de esas veces que tengas pensando y dices o sea estaba de verdad yo creí que me vas a decir que la noche empezaste a sentir como no 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 vamos a darle ahí vamos a empanizar pollo por harina luego a su hermano le dicen el pollo nada más es pechuguita de pollo marina está remojada en leche y marina exactamente con algún de alguna leche especial leche no leche ahí te va el calcio ayuda a romper las fibras por eso es que muchas veces cuando ves bistec o que lo ponen en leche se suaviza y te ayuda que no se ve que quede un poquito más jugoso al final no sabía entonces eso eso ayuda entonces vamos a pasar luego vamos a empanizar el empanizado pues muy básico pollo a la harina que ya sazonamos huevo y regresamos a la harina navarro a la harina si la que preparas aprovechando que ahorita está mi hermano dándole a la empanizada bueno de entrada que se dedicaban antes porque nosotros son jóvenes estamos chavos pero tenemos un rato trabajando desde que tenemos 14 15 años no 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 mis papás siempre nos dieron una cultura de trabajar ustedes deben de ganarse su propio dinero y vale la pena porque eso es experiencia y van a saber cuando crezcan y van a agradecer y demás nosotros antes nos dedicábamos bueno hicimos de todo obviamente el primer emprendimiento fue vender pulseritas de ya sabes esas que tenían una coronita aquí o un leoncito y pandas lo que sea porque luego playeras que con estampado y demás eso fue pues ya de muy chiquitos y en la escuela en vez de que nos enseñaran por ahí de secundaria a usar excel nos enseñaron a usar imovie y bueno gracias a eso empezamos a editar vídeos un día llegó mi papá este enseñamos un vídeo corporativo nos enamoramos del vídeo corporativo y dijimos yo quiero hacer eso entonces yo hasta al escuchar la voz dije yo quiero ser narrador no necesariamente de fútbol siempre fue un sueño pero no de eso sino narrador de vídeos de marcas yo quería hacer la voz de las marcas entonces fue un sueño de mucho rato ser narradores de fútbol entonces dirías que más que futbolista no bueno en alguna vez tuvimos ahí es un evento donde formato y no gracias y dijeron que le pasaron a dar algo no nos pasamos nosotros dos si antes de que alguien quiere yo quiero que sea si quieres que te amara las la gente es muy bien dije wey después les voy a echar un mensaje y dejo que ya aquí la hicimos y parecía porque no pero para que la gente se echaste el mensaje por lo menos para que la gente entre en contexto nos pusieron en una dinámica nos pusieron en una dinámica en donde pusieron un partido de la selección contra eeuu y yo había visto que habíamos visto no te puedo platicar la cantidad de veces que yo vi el resumen de ese partido me lo sabía de memoria entonces nos lo pusieron a narrar el resumen de ese juego sabías que iba a posibilizar ese resumen no teníamos idea pero cuando veo que empieza ese juego dije ya gane o sea no es un concurso pero ya la hice y entonces justo cuando mete el gol la selección aparece una imagen de un animal que sea un pingüino que sea una jirafa que si lo que sea y ahí tenía que entrar la otra persona que era como el narrador y el cronista no tenía que entrar el cronista como a decir ay no no sé qué y al final pues lo hicimos muy bien total que martinoli el doctor garcía dijeron oigan hemos hecho esta dinámica más de 100 veces nunca lo habían hecho también no sé si era real no sé si era mentira pero nosotros lo sentimos yo soy honesto yo creo que sí fue real o sea porque la neta es que no creo que tengan la obligación de decirle eso al nada no hay la realidad es que lo hicimos muy bien la gente lo disfrutó mucho y ya teníamos nosotros una práctica muy grande en el tema de narración ok nosotros a veces estábamos viendo el partido le bajamos a la tele el volumen y narrábamos nosotros el juego o incluso en jugando fifa o lo que sea lo hacíamos bien y pues bueno al final me acerqué con uno de los dos dije oye me puedes pasar tu contacto y me dieron un correo no sé si se equivocó al dictármelo o me lo dictó mal a propósito pero cuando yo mando un correo para ver si pues podemos hacer algo después de que si los vamos a visitar si hay con quién hablar para no el correo se rebotó en un correo que no existe ok no fue mala onda imagínate la que a ti gente que le dice yo quiero ser una rara por supuesto si hoy día lo entiendo y no está muy bien y no pasa nada pero pues bueno al final por ahí pasó bueno regresamos a que escuchamos un vídeo corporativo y dijimos quiero hacer esto no aprendimos a usar hay muy 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 bien le sacamos mucho provecho agarramos la oportunidad cualquiera te diría porque no te enseñaron a usar excel pero nosotros aprendimos a usar hay muy bien ves de excel ok agarramos la onda y bueno empezamos a hacer vídeos para al principio para familiares luego para aniversarios para cumpleaños etcétera hasta que llegó la primera persona que contiene nosotros nos dijo hazme un vídeo para mi empresa y ahí arrancó una pequeñita casa productora que teníamos hicimos vídeos para empresas corporativos organizaciones universidades etcétera crecimos y vamos muy bien por ahí y ya después dijimos como bueno sabes que vamos a crecer un poquito más y empezamos a trabajar en corporativos o sea estábamos cada uno en un corporativo y ahí separados o sea ya separados separados esa ya la chamba pero el emprendimiento seguía existiendo que era la casa productora que pasó llegó la pandemia y cuando llega la pandemia se nos ocurre entre los dos una estrategia de ventas muy buena que era animar los logotipos ubicas que además sale la m de un restaurante muy famoso de hamburguesas claro que era la animación del logotipo bueno no sé si se puede decir mal el caso es que nosotros aprendimos de alguna manera de hacer ese tipo de cosas salimos a prácticamente regalarlas o sea era un costo bajísimo para un corporativo y de cenar a mí me gusta yo quiero tener el mío y lo empezamos a hacer para no te voy a meter unas 50 100 empresas al terminar de mandar el logotipo le decía oye que crees también hacemos esto y ahorita que está la pandemia te conviene porque pues te puedes publicitar por redes sociales y demás pues cotízame y entonces hacíamos las cotizaciones y empezamos a tener muchos clientes ya para vídeos corporativos ¿quién hacía las voces de todos estos clientes? yo entonces porque de alguna manera ahí tuve ahí mis cursitos de doblaje aprendí hago la voces otra de narrador y demás luego les hago la voz y ya pues ahí empezaron a salir las cosas entramos a la universidad y cada quien entró a trabajar a un corporativo vendí a uno y yo a otro ¿estudieron lo mismo? no, de verdad es decir no ¿se puede saber que estudiaron? sí, yo estudié en FNegos y yo estudié en Mercadotech y entonces pues llega la pandemia y en ese inter de que está la pandemia y de que estamos haciendo vídeos corporativos sale la oportunidad de irnos a vacunar a Estados Unidos ok estando en Estados Unidos se nos presenta la oportunidad de estar en un coche comiendo un refresco azul o sea una Pepsi azul ok unas papas de pepinillo training hot y una Fanta de piña colada entonces era muy raro ¿qué estamos comiendo? ¿se puede saber la situación de cómo es que se les presenta esa oportunidad? porque era normal para nosotros en los viajes o sea, era la próxima, era todos los días ya, ya te estoy entendiendo, ya o sea para mí era la única normal yo entraba al super y veía un nuevo refresco sabor sabor jamón silence y decía no jajan branches tengo que probar eso y cada que lo probamos todo a nuestro alrededor era como de guacala ¿por qué hacen eso? y tú llegamos a ese momento donde nos empezamos a preguntar de verdad me decimos guacamac ¿por qué la gente? bueno, ¿por qué las empresas lo venden? porque alguien que lo ponga alguien lo consume no podemos ser los únicos en todo el supermercado que lo compra, entonces fue como de, yo creo que esto a la gente realmente le gusta, porque no empezamos a probar estas cosas en redes sociales, a la gente le va a gustar, bueno esperemos que le guste, entonces al principio pues compramos los productos y en vez de grabarlos y probarlos y enseñarlos, nos los comimos. Quisiera regresar algo porque creo que eso aparte de todo es algo bien valioso para la gente, ustedes tenían otra idea al inicio, que era vender esos productos. Era una idea de negocios, o sea, la tirada era, yo compro el producto, lo pruebo en cámaras, lo subo a redes, hago que a la gente se le antoje, no saben en dónde lo venden, yo se los voy a vender. La verdad es que mucha gente nos pregunta siempre dónde compramos las cosas que probamos y la gente no puede creerlo, honestamente son de muchas partes del mundo y vamos a todas las misceláneas, tiritas, superes, tiendas de gasolinera, todo lo que te puedas encontrar, ahí vamos, nosotros, esa es nuestra chamba, estar en el super buscando cosas raras y bueno, dijimos, vamos a vender este tipo de cosas porque son difíciles de encontrar, la verdad es que no cualquiera tiene la oportunidad de probar este tipo de productos, es algo que va a suceder, en algún momento va a existir eso. En exclusiva, va a llegar, y esto más o menos en qué año era, o sea, su idea de hacer esto, de traer... Esto fue en 2021, en junio más o menos del 2021, pasaron seis meses que compramos estas primeras productos, como seis, siete, diez productos, pero comimos todo y nunca grabamos, ahora pasan seis meses y llega la segunda dosis de la vacuna y entra la oportunidad nuevamente de decir, ahora sí vamos a empezar. Vamos a un supermercado, igual en Estados Unidos, compramos 30 productos para 30 videos, que incluso grabamos el primer video en una tienda especial de Coca-Cola, que vendían refrescos de Coca-Cola de todo el mundo. Salió tan mal el video, que este formato no funciona, 100% no funciona. Sí, dijimos, si ya vamos a hacer algo, por lo menos entregamos algo un poquito de calidad, y viene un poquito esa historia detrás de, no fue tanta suerte, ya tenemos cuatro o cinco años haciendo videos, vamos a meterle un poquito de formato, un poquito de forma, y en un cuarto de un hotel, grabamos el primer producto. Claro, es que no fue el gran video, pero afortunadamente, tuvo sus 10 mil videos. Obviamente, hoy día, baja a los inicios, que es el primer video, incluso yo lo traía tan muy bien. Mucha gente en la curiosidad, ¿no? Yo también fui al primer video hace poquitito, y leí los comentarios, y me da mucho gusto como la gente pone, aquí inició todo. Este es el inicio de los gemelos, no sé qué, y me gusta mucho. Y bueno, finalmente, empezamos a avanzar con este tema, empezaron a pegar los videos, empezamos a subir más contenido. Antes ni siquiera nos llamábamos Si Somos Gemelos, era mi cuenta, entonces me llamaba Isis76 o algo, no me acuerdo. Y entonces los comentarios decían, son gemelos, son gemelos, son gemelos, la gente preguntaba, y un cuate mío me habla y me dice, si vas a hacer esto, cámbiale de nombre ahorita a tu cuenta. Dije, bueno, tienes toda la razón. Salsa, múfalo. Salsa, múfalo. Salsa, múfalo. Salsa, mantequillas. Salsa, múfalo. Pues ya le cambié a Si Somos Gemelos. Y ahí me empezó. Eso es lo importante, perdón. Obviamente, somos fanáticos. Antes que yo soy fanático, miel, mantequilla, mantequilla, he hecho toda. No, no, no. No, no. No, no. ¿Cuánto? Pero tienes que hablar acá. Cuartito. Tienes que decir cómo hay. Más, más, más. Sí. ¿Acá? Más. Ahí, yo creo que más. Pero tienes que hablar con más, ¿no? ¿Sefini? A ti. ¿Listos? Ya la he hecho. Mantequilla. Mantequilla. Pero que pegue. Que llueva. Que llueva mantequilla. Que llueva mantequilla. Ahí hay que estar removiendo porque esto está, está alta. En 18 días de TikTok, claro, empezaron obviamente las lluvias de comentarios de gente conocida y de amigos y demás. Que, que bobos, que, que tontos, que, que están haciendo, que no sé qué. Pero no, 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 de, no de la gente. Seguidores. Hate de la gente. Y en 18 días. Oh, gacho. Eso. Llegamos. Siempre fue presente. En 18 días llegamos a 100 mil seguidores en TikTok. Y entonces fue en ese momento en donde Ben y yo nos sentamos a platicar. Y dijimos, no me interesa lo que la gente cercana diga. Me voy a quitar. Sí, sí, por favor. La que vayas a quemar. No, no, ya está bastante caliente. Entonces, les pido, no vas a ir en el alto vuelta. Y alguien que me dijo alguna vez, esto que estás haciendo, no es para tu familia, no es para tus padres, no es para la gente que te conoce, es para quienes. No, que hoy en día son la gente que nos ve, que nos sigue, que vamos. Esa es la gente que le gusta lo que hacen. Y hoy en día, pues bueno, ya todo nuestro círculo realmente se siente ese apoyo muy bonito, que agradecemos mucho. Pero al principio es duro y por eso la gente. Pero no los juzgo. No, no, ni yo. Por eso la gente realmente no empieza. No, no los juzgo porque es un tema. Empieza a. No, yo sí juzgo a la gente que está cercana y que te critican. Es un tema de cringe. O sea, las redes sociales. ¿Sabes por qué la gente se pone unos chefs para probar aquí? No. Con todo chef, entonces, bueno, aquí se lo ubican. Sí, claro. No se oye real, si lo están viendo, me van a decir. Si te engañó, vas a caer. Los chefs te ponen aquí la comida para probar porque es la parte de la mano que más cabe a ver a White. Normalmente existe ese cringe o ese así, este sentimiento de rareza de ver a alguien en cámara como hace que te sientas, no sé, extraño, te hace sentir incómodo. Es como esa pena ajena. ¿Qué pasó con tu hermano o no se pasó? No, yo debo decir, y es lo que no entendemos creo porque no hemos platicado. Pues creo que más allá de tirarle, creo que sería como de sentirte orgulloso, chido de la persona que lo está haciendo. Más si lo conoces, o sea, si fuera un amigo, un hermano, o sea, en mi caso, cuando yo no hacía nada, y solo era él, me acuerdo que lo presumía un montón, o sea, era tu persona que conocía. Fue eso de caguar que el carro. Yo al inicio sí era mucho de apoyarlo y presumirlo de, oh, mi hermano ya está llegando a tantos, o sea, y en general, y cuando tú ves personas que conoces, bueno, no partíba, digo, pues qué chido, o sea, qué padre que le está yendo bien, que lo están haciendo, que ya se está yendo bien. Pero cuando apenas están empezando. También, es que mira, adentro de todo dicen, es que bueno que lo están intentando, ahorita que están contando lo de pasar con Dr. García y con Martinoli, o sea, más allá de que lo hayan hecho bien o no, hay muy pocas personas que los atreven, y eso es muy valioso. Y igual con las redes sociales, o sea, el levantar la mano y decir, lo quiero hacer, también tiene un valor muy fuerte, o sea, yo cuando empezaba, mi hermano decía, varias veces me empezó a decir, ya hazlo, ya hazlo, ya hazlo, y me costaba trabajo, y ya, pues un tema u otro, lo empecé a hacer en marzo, ponerte y hacer las cosas, puesta, te da pena, te vas como que poco a poco, ese momento, y pues, hay que darle un valor a eso a la gente, ¿no? Sí, sí. La persona, yo creo que tiene como diferente, ese tema de la pena es muy importante. Nosotros nunca sufrimos de pena ante la cámara, pero sí, hay gente que, o sea, no es tan fácil, ¿sabes? Y cuando empiezas, deposita la pena, y alguien cerca no te dice, ¿qué estás haciendo? No, se acabó el sueño. No, pero nosotros, o sea, la pena, frente a la cámara no, pero nosotros somos hasta como niños chiquitos, tú llegas a un restaurante y dices, ya, tú ve por la casa, tú ve tú, no ya ve tú, no ya ve tú, o sea, nos da pena hasta en cualquier tontería. Si hay alguien conocido tuyo, que está emprendiendo algo, y no te gusta, no te parece, no te late, sientes que está mal, güey, por lo menos déjalo que lo haga. No vayas y le digas, güey, qué oso con lo que estás haciendo, güey, eso te va a ir muy mal, y nos llegó a pasar con el restaurante y con esto, hubo gente que era así de, ah, pues, a ver, ¿cuándo colaboras con alguien chido, no? Y yo con 200 seguidores, mejor, ¿no? Bueno, para eso me necesita tu hermano para colaborar con él. Por supuesto. Pero mira, hoy, grandes invitados que tenemos, o sea, y la verdad es que pues empiezas a conocer gente, y empiezas a colaborar, y la verdad es que es el chido, y entonces, ese punto en el que yo quiero llegar, no sé si les pasa, que ahora esa gente que los criticaba, ya dice, los ubicas, yo los conozco, güey. Son mis amigos, son mis primos, son mis, este... Bueno, obviamente pasa, eso sí, o sea, tengo mención honorífica a cuatro o cinco personas, que sí fueron muy de, o sea, ni siquiera les platiqué, les mandé el video, y ahí van corriendo a dar apoyo. No, qué increíble, deben de probar de todo, buenísimo video, jajaja, gemelos, hagan más cosas. Esa gente, al día de hoy, cada que yo llego a un número nuevo cerrado, un millón, un millón y medio, dos millones, lo que sea, cada que llego le tomo un screenshot a ese, y le tomo un screenshot a su comentario que pusieron ese día, les pongo, hoy, gracias a ti estamos aquí. O sea, sí, de que a cada persona, como que sí es muy especial para mí, el que apoyó desde el día uno. Sí, 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 es cierto, es un apoyo diferente. Mírate que, para mí, digo, ya ahorita que estamos hablando, de casi que, ya sentimentalismo, de, güey, de esa gente que, o de esas cositas que te cambian. Primero empezamos con una idea, y nuestra primer, este concepto de videos, que era por YouTube. Ok. Era únicamente YouTube, y pegar en YouTube de la nada, es dificilísimo. Entonces, ahí teníamos 100 vistas, 200 vistas, y eran bien poquitas. Cuando hago, empiezo a hacer videos de TikTok, me empiezo a ir mejor, y había un güey que dijo, que este cuate se va a hacer famoso, porque él le dio el clavo entre cosas que nos interesan a muchos, pero que no sabíamos que existía, la comida y el deporte. Te das cuenta que hay algo ahí, que sí le puede interesar a la gente. Y eso, digo, hablando de cosas externas, ¿no? Sí. Porque siempre existe claramente el apoyo de lo que decías, algunos que siempre has estado, que lo digo mi hermano, quizá. Mi hermano, siempre lo digo, menciono a mi novia, siempre lo digo, menciono a Peter, que está aquí atrás de la cámara. La gente cercana, el apoyo, al final, cuando yo llegué a esos 18 días, y tenía 100 mil seguidores, y dos días antes, una persona muy conocida de toda nuestra vida, subió un video burlándose de nosotros, así público a redes sociales, que a mí me molestó mucho, la verdad. Pero yo dije, me lo mandan, cuando yo lo vi, ya tenía dos días, pero ya tenía 100 mil seguidores, y dije, que se burle de quien se quiera burlar. Ahí tengo otras 100 mil personas que ya me están respaldando. No necesito tu aprobación, brother. Entonces, bueno, fue ahí donde, ¡pum! ¡Punch! Vámonos para arriba y a seguir velando, y pues ya. Muy bien. Lo está. Lo está. Pero lo que dices de que me dejaste al te amo, eso, y justo se me dice, si ayer te escribí, si que vamos a ver en el talk, si, ¿cuánto le diste a un tema tan específico, que es combinar lo mejor de los músicos, entre cuantidad, los dos, ahora? Combinar lo mejor de los músicos, el deporte y la eternidad, que nosotros, como para allá vamos más o menos, pero no empezamos con el deporte que es, en realidad es lo que más nos gusta en la vida. Las dos, primero por la comida, que también les encanta. Pero desde chiquitos tenemos una cuenta que luego la compartiremos. Chiquito, la vamos a ver, vamos a ver. Tiene videos del 2012, o sea, 2015. ¿Y nosotros jugando fútbol? O sea, por lo menos hicieron una idea, directo o indirectamente, la vida nos ha llevado para allá, y hoy en día, pues bueno, hacemos nuestros videos de fútbol, y nos encanta, y les va bien y todo, y este, para allá vamos. O sea, eso que me acabas de decir ahorita de, esto era lo que yo me quería dedicar, y encuentras el camino para dedicarte a ellos, y eso yo se los aplaudo con su idea de, este, queremos vender los productos, y que a lo mejor al inicio la idea resultó muy difícil, o porque tienen trabas de ciertas cosas, este, inclusive de tepo gubernamentales, de pequeñas importaciones y demás, pero que están encontrando la manera de dedicarse a eso que les gusta. Vamos para allá. Y ahorita, que me dices del deporte, y que por medio de esto han encontrado, porque ahí nos identificamos muchísimo, siempre nos ha encantado del deporte, pero bueno, llega el punto en el que dices, ya no me dio la edad, no me dio la habilidad, pero ahora mismo, se te va el tren araña. O sea, no, deja tú el hambúrguer, ahorita del perfil, estando así, se va a notar claramente, o sea, el físico. Se te va el tren araña. Pero llegas al punto en el que se están dedicando a eso, y aquí ya llega el punto, se los llevaron a la Champions, aquí a mis amigos, acaban de entrevistar a la Jun, acaban de convivir con la Jun, que es la Jun, ¿qué pasó? O sea, ojalá algún día tengamos la oportunidad de platicar acá con él, ya vendrá, ya vendrá. Eso estaría, estaría mucho mejor. Y ya vas a enseñar este clip. Sí, por supuesto, güey. Como sí, ven acá. Es un ejemplo de superación ante la crítica, ante las adversidades que te llegan a la vida, ante muchísimas cosas. A la fecha, a la fecha, lo siguen criticando y se sigue superando. Claro, nosotros tenemos una conferencia que hemos dado ya varias veces, y bueno, es un tema de que decimos de cómo la vida te va llevando a lo que vas queriendo, pero porque gracias a que tú lo estás trabajando. No, no, o sea, siempre es un sueño que está en tu cabeza y que los sueños se cumplen, pero lo trabajas. Sí hay suerte, pero no sé si los sueños se cumplen. Yo creo que en los sueños se trabajan. O sea, la suerte realmente la trabajas tú y gracias a tu trabajo arduo, porque nosotros, o sea, la gente parece que veo 60 segundos de video, pero nosotros abrimos la oficina, que así decimos, a las 9 de la mañana y nos dormimos a las 2 y media, 3 de la mañana sin 10, chameando todos los días. Sí, o sea, ustedes no saben, pero tener aquí a este par de cracks es difícil, o sea, sí, sí, yo ya se los decía el otro día, o sea, los andan invitando a un chingo de lugares, este, andan trabajando bastante. No mal, y eso, yo digo que sí, yo digo que sí. Hay muchos eventos de así, hay muchos lugares a donde no podemos ir y luego la gente se ofende, pero de verdad hay muchas cosas porque voy a decirlo, muchos creadores de contenido tienen agencias o managers detrás, nosotros somos nosotros solitos, nosotros hablamos con la gente, nosotros nos organizamos solitos, nosotros somos nuestra propia empresa, por así decirlo, entonces no hay quien nos ayude para nada, apenas entró una persona que nos está ayudando un poquito con la edición, pero nosotros seguimos editando los contenidos, la metimos no para que dejemos de editar, sino para producir el doble, y se las está realizando si nos está bien. Sí. Saludos. Saludos para que no diga. Saludos, no tiene edición. Qué buena historia, la neta, qué buena onda conocer eso. Les voy a platicar en qué vamos, porque hemos estado avanzando. Acá se terminó de empanizar el pollo, y lo estamos dejando acá, por decir que nada más es por el tema de la plática, pero no, es muy importante, y mucha gente que hace videos a veces nos preguntan, que cómo le haces para que no se caiga el empanizado del pollo. Si tú agarras y lo terminas de empanizar y lo metes, siempre se le va a separar la costra del empanizado. Dejarlo siempre unos minutos. Qué bueno. Lo puedes meter al revé. Por lo menos unos 30, yo diría que ya con eso se pegó el empanizado, entonces ahorita que los ajedimos van a ver que no va a ser un empanizado que se va a atrar y se va a caer. Buena técnica, yo siempre cuando hacía milanesa se me caía el empanizado, no me vuelve a pasar. No vuelve a pasar. A menos de que tenga prisa, si tengo prisa me va a pasar. Acá, búfalo, nada más, miel, mantequilla y la salsa búfalo. Contra la que sea en el súper. La del súper. Y ahorita vamos a hacer el ranch, que es así, me gustaría que lo hiciéramos. Por favor, claro. Vamos a ponerle crema, por lo menos yo diría que tres cuartos de ahí, mayonesa lo mismo. No todo. No, unos tres cuartos más o menos. Entonces, ¿para qué lo vuelves ahí? Sí, es lo que no entiendo. Es que mira, ahí está, ahí está, de chile, sí, más. Sí, ándale, ahí está, ahí mero. Le vamos a poner acá todos estos sazonadores. Sazonadores. Ese sí está medido. Sí, ajo, cebolla en polvo, orégano. Pero hazlo con la voz peculiar. Ajá. Ajo, cebolla, eneldo. Por favor, porque si esa parte estoy, estoy imitando. nosotros, realmente, nuestra tonada final, es gracias a la gente que hemos visto, a los creadores de contenido que hemos visto, que sí, Luisito Comunica, que sí, Monzo Monch, que sí, por ejemplo, los videos de fútbol, los F2 Freestylers, que sí ustedes, que sí quien sea, pues a quien admiras y a quien ves, al final termina culminándose en tu proyecto de vida, que eres tú. ¿No? Pero, pues, mi gente nos dice, hablan como Luisito Comunica, no, es que hable como él. No, así es mi voz real, la verdad. Pero, no sé, tal vez me inspiró en él, no lo sé, no lo sé. Sí, aparte de él. Yo creo que a todos nos pasa, o sea, fíjate, a los que hacemos cocina, siempre te pasa que te terminan, o por lo menos al inicio, te terminan comparando con Oscar Mesa. Sí. Es que le estás copiando a Oscar Mesa, y pues digo, ni para qué negarlo, yo creo que todos hemos visto, sí, creo que es el papá de todos los que hacemos videos de comida. Sí. O sea, es como nuestro padre en ese sentido. Está acá. Pero. Entonces hemos visto Oscar Mesa a las dos de la mañana. Por supuesto. Pero, pero, pero sabes que, que si es como de, yo, yo diría a la gente, pues, danos chance, o sea, de enseñarte lo que tenemos por hacer, ya ahorita no nos pasa. Sí, pero sí, tienes toda la razón. Igual que crees, tipo, en los videos de viajes, que empezamos también a hacer contenido de viajes, pues, yo, de quien me inspiré, aparte de muchos creadores, uno de los principales, después Luisito Comunica. Entonces, cuando estás de viaje y estás hablando, sin querer queriendo, sale la tonada así, porque, pues, es lo que has visto, es lo que sabes, es lo que aprendiste. Tal cual. Así como dice mi, mi papá siempre dijo, ten cuidado en qué estás haciendo ahorita, porque es muy probable que eso termines haciendo el resto de tu vida. No lo dice por mal, sino lo dice porque es lo que estás aprendiendo a hacer. Y lo que aprendes a hacer, es en lo que te conviertes en, en bueno, ¿no? Claro. Y en lo que eres bueno, es en lo que te dedicas, porque es lo que te hace ganar dinero. Claro. Sí, sí, totalmente. Todos hemos visto contenido, y por eso nos empieza a ver qué tal quedó ahí. No, ya, yo no sabía cómo se hacía el rancho. ¿No sabía? Yo sí sabía. También en el tratado. No, yo creo que ya, para mi gusto ya. Está perfecto. Y el eneldo, yo diría que es el de todas las hierbas, que lleva el más importante. De todas las hierbas, el eneldo es la mejor. Pueden ser sinceros, ¿eh? O sea, ahí ustedes vayan diciendo. está bien. Pero quedó, quedó bueno porque le puse el eneldo, se tomaba. Esa es la receta. Ya está bien. Ya está bien. Entonces, ¿tú a quién le confiaste? Tú de quién es? Igual, le hemos platicado poco, tenemos un restaurante, y realmente ahí empezó la idea de juntar la comida y el deporte. Después ya se me ocurrió, porque conocí gente que hacía videos, porque me empecé a meter a redes sociales, y luego hablando con Peter, que de nuevo está acá atrás en cámara, yo hablaba con él, y de, wey, deberemos hacer esto, esto, y esto, y fue como empezó en la tribuna, y bueno, después se va mudando todo lo que ya platicamos hace un rato, yo no conozco a alguien más que haga el contenido de la comida del deporte. Por lo menos en México no existe. Yo de verdad lo he buscado, inclusive en inglés, y no dudo, o sea, si hay quien ya fue a un estadio, le reseñó el estadio, tanto en inglés, por ustedes, ajá, por ahí lo vemos. No, pero es que. Las páginas como 433 o Blecher Report o esas, ajá, muy de vez a 4, y hace mucho, si calificaban la comida de los estadios, no hacen videos de esos, muy de que uno cada tres meses. Y tampoco se trata de, es que nos vinieron a copiar. No es competencia. Es como de, wey, hay, o sea, de verdad, el internet es tan grande, tendríamos que ser muy ciegos, como para decir, es que si ellos lo hacen, nos están copiando, es como de, no, es como lo de probar productos. Haz tu patente entonces, que aunque usted no lo crea, no existía, y hoy en día, hay mucha gente, muchísima gente que, que prueba productos. Que lo hace a, o sea, se dedicó su contenido a eso, ajá, y hay mucha más gente que también hizo una sección de eso. No te quiero decir que es gracias a nosotros, pero eso no existía. De la nada empezó a salir, que la gente empezó a probar los productos nuevos de esta tienda, de tal marca. Y no por eso es copiar, ni nada. nada más es. No, Ben y yo siempre decimos que no es competencia, al contrario, mientras más grande es el pastel, más grande es la rebanada que te toca. o traigo una hambriera así comiendo. Ya, 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 ya. Ya estamos terminando. La quesadilla ya va. Es una preparación rápida. Debe ser. Fue más tardada por la plática. ¿Cómo sabes cuando ya está el aceite caliente? De hecho, es una... Ahí te va mi experiencia de cocinero, porque este, el restaurante que tenemos, los primeros dos años, los atendimos mi hermano y yo. Sí. Entonces, si yo te pongo la mano así, sé si ya está muy caliente, o si sé si... Está a buena temperatura. Si está frío. Sí, o sea, hay que dejarlo crear. Y la segunda, cuando metes el pollo, tiene que burbujear, pero no demasiado. Es algo que es bien complicado de que yo te explique, porque si te digo, tiene que burbujear, pero no tanto. Es el know-how. Es como de, güey. Es la técnica. Pero, ¿cómo? Pero ya, o sea. Sí, aunque cuando trabajábamos en el restaurante, él estaba muy metido a las traidoras, y yo a la plancha. Hacíamos muy pulled porks y era... Dentro de todo en ese momento, yo recuerdo que era malón, porque lo hacíamos, quedaba en aluminio, y luego lo pasábamos a la plancha y le poníamos barbecue. Y no era de... Yo creo que era bueno, pero hoy hacemos mucho mejor. No, nosotros igual, el tema de que ustedes mejoraban los patrillos, lo mismo pasa con los videos. Ayer viste el video, el de hasta abajo. ¿Qué tal el de hasta abajo con el descontrol de hoy? No, bueno, ni la voz, ni la luz, ni el micrófono, ni la edición, ni nada. Yo sí veo mis videos de la luna, año, año y medio, y sí digo, a ver, ¿qué estás haciendo? Con razón la gente se quejaba de mí. Sí. Sí, no, y bueno, eso pasaba acá en el restaurante, o sea, ¿qué era lo que estabas diciendo? Sí, no, todo se ha ido mejorando, y bueno, unas quemadas, unas quemadas con el barbecue, más a ver el diablo por viejo que por diablo, dicen, ¿no? Se ponían unas, pero unas quemadas, es que sabes que, ahí hacíamos el pulled pork, pero el barbecue al tener azúcar, cuando lo pasas y se calienta directo, empieza a saltar, y al tener azúcar, no, pues ampolla, 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 sí, terminaba el día con llena de ampolla de la mano. Usa guantes, ya también. A quien se le ocurre. Pero sí, sí hay una diferencia inmensa, y cuando ves las cosas que hacías hace 8, hace 5 años, o en el caso de los videos, hace... Sí, sí, un año tiene diferencia, hace 3, 4 años. Mi hermano que empezó este año a hacer los videos, o sea, veo el primer video que subió, y tú no ves el sal. Creas un personaje, esta realidad. Si ahora hacía, vamos a probar estas papas. Tal cual. Yo pues todo en el 7. Estas carismas, vamos a probar. Hoy veo tu... Este... El unboxing. Ajá, exacto, que siempre es como muy... Muy nuestro. Muy de ustedes, exacto. Sí, sí. Pero vas agarrando la otra... Sí, obviamente, es parte de ir creciendo, y... Tentrada lo puedes ver que mira, ahí hay como unas ondas, ajá, eso quiere decir que apenas hay, o sea, se está cambiando de frío a caliente. Sí, cuando se ve como ya parejito, ya. Claro, cuando voy a los eventos, están diferentes creadores de conceptos, contenido, yo digo que ahí sí, es el multiverso, de verdad. Porque no es como cuando vas a Televisa, y están en la fiesta de Televisa, ahí la gente es actor. Aquí en la creación del contenido, la gente no es actor, es él, la persona que sale en el video, es esa persona, y es el personaje en verdad. Entonces, cuando vas a los eventos, a mí me da mucha risa convivir. Están comediantes, está gente que hace de comida, gente de experiencia, de lifestyle, y es gente que aparte admiras, y de verdad se junta una bolita de 6, 7 personas, de creación de contenido, es un multiverso, impresionante, que a mí me da mucha, mucha risa, lo da todo. Sí, sí, sin duda. Sí, conocer gente que has visto, que has estado viendo, por ya a lo mejor un año, o dos años, o si ya son de los, de antaño, o sea, ahorita que decías, Luisito Comunica, que a lo mejor llevas, 5 o 6 años viéndolo, pues es cabrón, es que conviven con él. Sí, la ves que así. Whatever, por ejemplo, él fue, ahora sí que, mi primer 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 de contenido, que vi en, me vi, siempre. O sea, yo desde el 2011 al 12, ya lo veía, ya esperaba cada, cada semana, su video. Cada viernes, viernes de mañana, salta de la cara. se cierra. Y de la nada, que un día, me diga mi hermano, no sabes quién nos empezó a seguir, grite, salte, y luego, nos lo toquemos en algún, no es como de, ay, yo no la voy, yo me puedo tomar un fútbol, no, es como, el día de hoy te dice, güey, ¿cómo estás? Sí, yo te conozco, tú me conoces, digo, no somos amigazos para nada, pero digo, si en algún momento, nos sentáramos a platicar con alguien, seguro se forjaría una bonita amistad, y lo mismo, esta historia de que decíamos, no sé qué es, ya habíamos empezado a hacer contenido, diríamos como 7, 8 meses, y un día, se acerca mi papá, y vamos a entrar a un restaurante, por ahí en Polanco, y dice mi papá, está necesito como de que, nuestro restaurante de al lado, yo, ok, ¿qué hago? y se te ha pedido una foto, y yo dije, bueno, no se la pediría, pero se la puedo pedir, porque me funciona para mis redes, no, no es que te funcione, la verdad, es que, pero lo admiro, lo admiro, yo digo, no se la pediría, porque me da pena, irle a pedir una foto, y aparte, él ha dicho mil veces, en los vídeos, que cuando está comiendo, no le gusta, que lo molesta, y es normal, se entiende, perfectamente, justo estaba comiendo, entonces, ya nos dieron la mesa, en el restaurante, dijimos, puta, es que siento en el restaurante, cuando yo salgo, ya nos vamos, y con la pena, dijimos, hola Luis, ¿cómo estás? nos podemos tomar una foto, ay, gemelos, ¿sabe quién soy? en ese momento, yo me sorprendí mucho, y éramos nuevos en éxodo, la verdad, es que íbamos por el carro, no teníamos ni un año, sí, más lo que es, bueno, la colaboración del tequila, que tiene con él, y todo lo demás, sí, no, pues mucho gusto, ¿cómo están? Luis, una foto, sí, ya, se toma una foto, a todo dar, y ya, al final, pues bueno, nos tomamos la foto, nos saludamos, dos minutos de plática, mucho gusto, mucho gusto, y pues nos hemos estado topando, en varios eventos, lo mismo que con Forever, no es nuestro amigo, es simplemente una persona, que conocimos, que igual te digo, que si nos sentamos, a platicar con él, pues bueno, somos creadores de contenido, él es el papá de todos, por así decirlo, igual que Forever, pero, igual podríamos tener una, pues una buena plática, una buena reflexión, vamos a ver, creo que es de las cosas más gratificantes, que va dejando este camino, lo que decías, como al inicio, tienes la parte de las críticas, la parte de que la gente no cree en ti, la parte de que, pues te sientes como, mal en ese sentido, ya conforme vas avanzando, empiezas a darte cuenta, que también, pues tienes sus recompensas, muy grandes, donde la gente te empieza a reconocer, gente como ellos, no sé si lo, no sé si, tal cual como lo reconozca, de, ay, tu trabajo, pero por lo menos, que lo conozca, que literal, dices, lo que dices ahorita, ya me conoces, sabe quién soy, o sea, no, y lo mismo ahorita, te voy a ser muy sincero, ahorita que hemos estado ahí, trabajando ya en el mundo del fútbol, cuando varios futbolistas nos han, o sea, hemos estado ahí, y el futbolista nos dice, oigan, qué fregón está su contenido, wow, o sea, tú me ves, o sea, tú ves mis videos, y es increíble, igual, chefs con estrella Michelin, de la nada se acercan con nosotros, en eventos en donde hemos estado, y vienen con sus hijos, oye, si un chef con estrella Michelin, es top, sí, es lo más alto en la gastronomía, y venían, oye, que mis hijos, nos ven muy seguido, que si se pueden tomar un poco con ellos, igual, ustedes, pues, vénganse a mi restaurante, y demás, o sea, ya es, wow, está muy cañón, sí, estoy muy falso, ahora, si, o que te manden un mensajito, güey, o lo que es eso, ya que me empezaron a seguir, Messi, Messi, está haciendo esto, la martela, cuando nos ve, nos ve, cuando me empezaron a seguir, ellos, me dicen, y dije, no, ya, ching, ¿quiénes? ustedes, aclara, dije, aquí ya, cumplimos felicidades, nos podemos recibir, apaga las luces, aparecen los créditos, de la vida, güey, ¿alguno que digan, este de plano, no mames, que me empezó a seguir? J Baldy, J Baldy, oh, cabrón, pero, o sea, fuimos a un evento, de Instagram, y, él fue a cantar, al evento, y nosotros, ahí estábamos, y lo estábamos grabando, para las historias, y demás, y al ratito, veo que la gente, está entrando a una puerta, y sale una persona, que conozco, y le digo, ¿qué onda con eso? Ah, pues, J Baldy, está teniendo mi tangri, con varias personas, y dije, seguramente con quien sea, y Benny, es medio insegurón, cuando llega a los lugares, a preguntar, y llega, y en vez de decir, voy a pasar, pregunta, ¿puedo pasar? y el guardia dice, no, no puedes pasar, entonces, nosotros, realmente, podía pasar, sí, o sea, podía pasar, sin problema, nada más, de pocos en pocos, subimos un post, de ese día, que tomamos fotos, con la gente, y demás, y en la noche, del otro día, Benny, a las dos de la mañana, me grita, no sabes lo que acaba de pasar, no sabes lo que acaba de pasar, ¿qué pasó? no sigue J Baldy, J Baldy tiene más de 50 millones, de seguidores, en Instagram, no nada más, es la gente de seguidores, es J Baldy, la persona que es, la persona que es, y no sigue, un mundo de gente, o sea, chance mil, dos mil cuentas, a lo mucho, ustedes, ya dices, no puedo creer que me sigue, a mí me pasó ayer, no es tan grande en redes, en exclusiva, no es tan grande en redes, digo, ha habido varios, por ejemplo, es que para mí, que el hecho de que sea mi ídolo, el hecho de la Jun, que me empezó a seguir Randy Arsarena, si lo venga, mexicano, beisbolista, bueno, mexicano, cubano, beisbolista, que acaba de romper la, la Fabio Race, no, 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 guardo esos momentos, para decir, un día, como lo de la Jun, cuando se retiró, si le mandó un mensaje, por ahí, likeó, algún comentario, me lo comentó, pero con Randy, pues ni le escribí nada, ¿lo seguías? ¿ya lo seguías? Sí, ¿no lo seguías? No, sí fue como de, ¿qué hago? Si le doy follow, lo va a ver, pero, aparte, digo, para que la gente, mejor bajamos así, después, para que la gente, pero igual, para que la gente entre en contexto, no es un tema de, de presumir esto, sino, al contrario, es un tema de, nunca medimos, ni alcanzamos a medir, lo grande, que puede llegar a ser esto, la gente que te puede ver, no me refiero a, o sea, sí, obviamente la cantidad, pero luego, el tipo de gente que nos ve, en un evento de la nada, le fuimos a pedir una foto, al hijo de Derbez, ya, estos son los gemelos de TikTok, y dije, ¿sabes quién soy? o sea, y te vine a pedir una foto yo, y es muy bonito, todo ese tipo de fases, maravilloso. ahí te va, ya salió el pollito, estos ya quedan más dorados, esta todavía no tanto, seguramente fue la última, que entró, sin embargo, ya cumplieron los cinco minutos, voy a dejar que se caliente, tantito más el aceite, como si la ya tiene que estar, nada más vamos a dejarle, ajá, para que agarre el, lo podrá dejar caer así, y no se le va a caer, es un Nokia, ajá, es un Nokia, no se rompe, si eso, si eso pasara en este, recién empanizado, eso ya no, no estaría. ¿Quién te enseñó ese tífer, la vida? ocho años de hacer pollo frío en el restaurante, evidentemente, los primeros días, es estar rogando, porque te llegue un cliente, es decir, y a ver qué pide, y que no, no quieres que se te echa a perder el insumo, porque cuando ya todo te cuesta un montón, el estar manteniendo el proyecto, entonces no quieres que literal algo se echa a perder, o lo que sea, entonces teníamos como todo bien poquito, y había días, si teníamos algún pollo empanizado, pero no tanto, y algún día fue como de, se te acababa el pollo, volvías a hacer, y ahí se caía todo, o a veces se quemaba, pero lo puedes congelar, ¿no? ¿Ya empanizado? Nunca lo hemos intentado, o sea, la verdad es que se recomiendo, intentar, no se le cocina, pero se me ocurrió ahorita, porque se volvía a jugar, lo vi, tú lo empanizas, si lo metes a congelar, es como las papas que hacen McDonald's, lo sacas de congelación, y lo metes directo a la serie, ¿no será que se queden hecho más crudichil? Puede ser que sí, tal vez, pero bueno, así nuestra vida en redes sociales, igual, pues poco a poco, te va, te va abriendo las puertas, empezamos con comida, de la nada un día nos habló un restaurante, que si, que si podemos irles a hacer una, reseña, si con gusto, vamos a hacerles la reseña, la hicimos, y le dije, oye, me da mucha pena, pero salió muy mal el video, ¿puedo volver ahí? Sí, adelante. Ah, pensé que había salido, porque esto me había estado mal a la comida. fue buena onda, fue como es, no, fue buena onda, si vamos a hacer un video de tu restaurante, pues hay que hacer, si, o sea, fuimos de buena gente y todo, y así, y luego, pues así solito, pues los restaurantes nos empezaron a escribir, y nosotros también empezamos a ir a restaurantes, de la verdad, voy a un restaurante que me gusta, y dije, pues se lo voy a compartir a la gente, este restaurante me gusta esto, porque vale la pena venir aquí. Y por qué todos los restaurantes a los que voy, siempre recomiendo las cosas, muy sencillo, nosotros nunca vamos a subir, bueno, si voy a un restaurante y la experiencia es muy mala, no los voy a quemar nunca, porque a mí no me funciona de nada, recomendar algo que a mí no me gustó, porque yo le puedo hacer un daño a esa persona, imagínate que yo voy a tu restaurante que acabas de abrir hace dos semanas, o que ese día el chef no fue, o lo que sea, y mi experiencia fue mala, no significa que la experiencia de los demás, no va a ser mala, entonces simplemente no lo subo, no lo recomiendo, pero tampoco lo subo y quemo a la persona, tratamos de lo que me gusta, lo que no me gusta mejor, si hay veces como por ejemplo, cuando me como unas papas de Japón o de China, que luego nos traen o que pedimos, y son de calamar frito, lo que saben mal, digo, está horrible, no le voy a hacer daño a nadie, nada más, también cuando la gente nos pide probar productos, pues si doy mi recomendación honesta, pero al final del día siempre también lo decimos en la conferencia, diferentes paladares, diferentes gustos, no porque me gustó a mí, significa que a ti te va a gustar, ni porque a mí me disgustó, significa que a ti no te va a gustar, entonces, o sea, siempre como que intentamos decir, es mi opinión personal, si lo quieres probar, adelante con mucho gusto, y yo te estoy dando mi punto de vista. No, y aparte del contenido que tienen, pues es parte de eso, no, si cuando es la primera reacción de algo tipo de las papas, es que no, así es un sí o uno, ahorita me causó un poquito de duda, y algo que digan de plano, es lo más raro, bueno, lo primero, lo más raro que han probado en cuestión de productos, así, de este tipo. Ahorita fuimos a Chiscagua, y nos letimos a Chinatown, y en un súper, que era más de cosas chingas, que de cualquier otra cosa, y harían unas papas, sabritas, sabor, pata de poe, igual de pato, cosas así, no las hemos probado, se ve en el video, hay que verlo, para cuándo lo van a subir, vamos a ir con un chef, que es de China, que ganó más tan chef, que no sé si lo ve, que se llama Ismael Shoe, y lo vamos a probar, vamos a probar con él, él es de China, entonces, queremos ver, que nos explique de qué son, bien, y, precisamente, para el paladar, yo me expo, es una persona china, contra nuestro paladar, la reacción de los dos, muy mexicano, y ayer, y ayer, 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 y platicamos con él, lo vimos en una venta, y trajimos esto, y me dijo, yo de chiquito, las comía, o sea, cuando voy a China, es algo que extraña, realmente, es algo que dice, no sé si lo extrañan, pero es algo que él conoce, y para él es normal, para nosotros en México, el producto lo tropicalizamos, aquí es, taquis de guacamole, ¿no? Sí, claro, y los que rico, de salsa brava, o por ejemplo, los Doritos sin COVID, que son de salsas negras, o lo que sea, si tú lo llevas a China, o a Japón, para ellos puede ser muy raro, sí, puede ser extremamente raro, sí, no, tú llevas el Chips Fuego, a alguien de Australia, a ver, 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 sí, 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 y uno que digan, de plano, no creíamos en ese producto, y fue, nos sorprendió para bien, sí, para bien, acabamos de probar, no hemos subido el video, hay un montón de esos, porque sí hay muchos productos, que superan todas las expectativas, probamos unas sabritas, igual, de cangrejo frito, que igual son de China, y tú dirías, unas sabritas de cangrejo, y es el sabor que buscas, pero estaban muy ricas, o sea, verdaderamente buenas, el sabor a cangrejo, para los que lo han probado, y les gusta, era muy similar, y era muy bueno, cosas como, salió un riqui, y hace piquitura, no decían que se le gustaba, sabor frambuesa, creerá, el que tiene relleno rosa, o sea, y va a estar espantoso, buenísimo, buenísimo, y lo mismo, por ejemplo, luego probamos Fanta, de muchos sabores, tuvimos una sección, de seis Fanta diferentes, y nosotros dijimos, no, la Fanta de Durazno, va a estar asquerosa, y fue de las mejores, pero a ver, platíquenos, ustedes se nos llevaron, a la serie mundial, sí, tuvimos la invitación, ahí vi a Phillip, y nos fuimos para allá, yo la verdad, nunca había estado, ni en Super Bowl, ni en serie mundial, yo la verdad, me he hecho fanático, de, de, gracias a él, o sea, nosotros éramos de niños, muy futboleros, realmente, ese era como el deporte, principal en la, en la familia, o sea, el soccer, el soccer, el soccer, sí, fútbol, fútbol, y entonces, el furgo, y algunos eran muy de, fútbol americano, tengo que decir, que brindó otra vez, no, ya va a salir, ya va a salir, ya va a salir, por fin, híjole, pero como que, Felipe se empezó a meter, mucho al deporte, o sea, como que empezó, primero en apuesta, o sea, como que fue su primer, no te llamas, soy, y somos, y yo soy gemelos, ah, sí, perdón, lo siento, Felipe dice, soy, 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 y el apellido es el que cambió, pues mira, no tenía problema de apostar de más, pero sí apostaba todo lo que tenía, o sea, mal, pero ojo, sí, no, porque la casa de apuestas, no, no me dejaba dejar mi reloj, ajá, sí, o sea, a ver, yo estaba en la escuela, porque sí me están dejando bien mal parado, que quiero defender, y pues lo que apostaba, era lo que me daban para gastar, o sea, no tenía ni manera de apostar de más, y tampoco era como que yo trajera, ni las grandes cosas como para vender, ¿sabes? No tenías nada, yo no tenía absolutamente nada como para decir, sí, pues me drogo a vender, y si mis papás se hubieran dado cuenta, que vendiera mi celular o algo así, güey, o sea, rápido, me hubieran, y cómo te fue con las apuestas, a ver, cuéntale a la gente, divertido, pero no lo hagan, o sea, perdiste, yo se lo dije, perdiste, sí, sí, todo, mira, es que te va, el apostador, porque si vas ganando, es una buena racha, y quieres seguir jugando, pero cuando empiezas a perder, te quieres recuperar, porque dices, ¿cómo crees que voy a perder? Entonces realmente el apostador, y lo vi en muchas ocasiones, no es aprecioso hasta que termine de perder, vi a una persona ganarse, en un Big Ball a casino normal, o sea, muy corriente, 650 mil pesos, y vi que se los acabara, en medianamente, un mes, un mes y medio, porque dijo, no, es que estoy en racha, no sé qué, lo voy a sacar, vas a ver, y lo veías jugándole hasta el Necaxa, o sea, oye, ¿qué te le van a el Necaxa? No, o sea, ¿por qué le tiras al Necaxa? No, pero no, yo, yo he visto gente que te hiciste, a la liga de India, ándale, sí, un caballo, o sea, si hay gente que yo me hace, pero sabes, no, ¿qué hay que tener, netflix, pues para mí? ¿qué haces? Y ojo, pues está bien, o sea, si te gusta, y si lo, si lo quieres hacer, pues hazlo, mientras nada más, no afecte tu dinero, el dinero que, no, no lo hagas, pero pues mira, hoy hay tanto contenido, inclusive de eso, solamente es, velo como una diversión, nunca lo veas, es en exceso, no, no es, hay tanto, hay contenido en exceso, publicidad en exceso, no sabes, a nosotros nos escriben marcas de, de casino realmente, tres o cinco veces, diario, 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 y nosotros si es una línea como de, sabes que no nos metemos con este tipo de, no veo a los gemelos probando así, la maquinita, o sea, siempre así, la maquinita, no, porque es diferente, o sea, ese tipo de videos, es como de, ah, te recomiendo este juego, donde puedes ganar estas cosas, no puedes, no lo hago, porque yo, siempre, la realidad es que, todo lo que anunciamos, cuando se anuncia, está aprobado por nosotros, o sea, si yo probé, digas un producto, o un servicio, o un viaje, un restaurante, o lo que sea, de verdad, si no nos gustó, no lo voy a recomendar, o te lo digo, o no te lo subo yo, le digo a la gente que, que por ejemplo, se está haciendo el video, le digo, oye persona que me estás pidiendo que haga el video, si no me gustó el producto, o sea, ya no me gustó el producto, te lo regreso, y no subimos nada, no hay trato, o subo el video, pero doy mi opinión, honesta, honesta, si te parece bien, y las veces que nos ha pasado, que existe, que esto ha pasado, la gente dice, no, no, qué pena, de verdad, qué lata que no te gustó, chance no es para todos, no te apures, ya no subas nada, ya, así ha sido mil veces, nunca, alguien me ha dicho, no mil veces, sube con tu opinión, bueno, no mil veces, sí, pero es un decisión, así ha pasado pues, la verdad es que cuando alguien te escribe, a decirte, oye pudieras probar esto, y ese, eso ya de un inicio, no va conmigo, no me late, pues ya aparecieron dos guillades, el principio ya, para qué me voy con, con los dedos, perdón en el tardado de la tortilla, lo cual es que no tenemos un sartén tan, tan, tan grande, si quieres tener tantos, que ya no, 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 la tuya es parecida, ahí se van, pero a él le mete más, o sea, tú dirías, le mete más roña, más aguardientosa, la pujas más, salsa picante, un poquito, el pollito bañado, en la salsa búfalo, veníamos ahorita llegando, y le venía platicando, no sabes la cantidad de veces, que cuando estemos grabando, voy a hacer su voz, íbamos en el coche, en la salida, cuidado, me decía, cuidado el tope, puerta a la izquierda, y algo, en mi vida, si algo que yo decía, bueno, no tengo problema con él, era mi voz, todo, o sea, todo el tiempo en mi vida, dije, mi voz fuerte, mi papá tenía una frase, yo me decía, pero siempre decía, claro, y que se escuche fuerte, o sea, no, no me hables bajito, entonces siempre aprendí a hablar, ¿haz de eso ranch? ¿Tu ranch casero? ¿Es tu ranch casero? Tu ranch. Ahí se dice, ¿y? Pues, clásica, ya vamos, clásica, porque es la gente que sale, ya después, ¿cómo quedó? Ajá, quedó. Una sellada, venga, me gusta. A ver, si pudieran comer, una sola comida, por el resto de su vida, ¿cuál sería y por qué? Taco Bell. ¿Pues un platillo, o una salida? Dice Taco Bell, no, una comida, o sea, me refiero a un platillo. Ah, un platillo. Ah, bien platillo. Yo sí lo tengo, perdón, me vuelvo a pasar. ¿Cuáles? A ver, ¿tú enchiladas, tú? Chilaquiles. ¿Chilaquiles tú? Sushi. Yo siempre he dicho que hamburguesa y por una razón específica. La hamburguesa tiene todo, y en un evento que fuimos ahí con una ketchup, nos enseñaron que la hamburguesa tiene los cinco sabores. Ya saben que sí, dulce, salado, amargo, umami, no sé cuáles son los cinco, no importa ahorita, no es lo más importante. Y aparte, tiene todo, tiene pan, que es como carbohidrato, tiene la carne, que es la proteína, tiene verduras y pues cualquier condimento, salsas y demás. Entonces yo siento que la hamburguesa es lo más importante. Me estás diciendo que si te hartas de la carne, le quitas la carne y te echarías una hamburguesa de hiechuga con ketchup. es lo que está diciendo. Es lo que está diciendo, ¿no? O sea, digo, por lo que estoy entendiendo. Sí, no te lo niegue, ¿eh? ¿Qué dije mal? Nada, nada. Sí, vamos. Se escuchó raro, vamos a decir. Ya está. Va, listo. ¿Qué se escuchó raro? No, no está. ¿Qué dije mal? No, es que ya te dije una tontería y ni cuenta me di. No, 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 pero como me dices que lo que tú te quedaría sería eso porque tiene todos los sabores. Yo dije, es más, lo analicé desde este punto. A lo mejor yo creo que lo analizó mal. Pero dije, pues sí, o sea, ya no quieres, ya no quieres carne, pero carne, te puede echar una hamburguesa. Ah, te pico con la lechuga. Una hamburguesa ensalada. Y ya te queda con la ensalada. No, pero me refiero que es la comida más completa. Obvio no. Balanceada, en sabores. Lo escucharon aquí primero, ¿eh? La hamburguesa es la comida más completa que puede tener. Bueno, no lo dije yo. Si me dijeras, ¿qué es la única comida que comerías por nuestro día? Una comida corrida. Ah, bueno, sí. Si eso se, no puedes, si eso se pudiera escoger eso, pero si no, no. Ojo, ojo, sí entiendo que está medianamente balanceado, pero ahí te va. La otra es que el sabor no te arte. O sea, yo siento que es más fácil que no me arte de una salsa verde toda la vida, que ojo, podría ser. Hijo de... O sea, pero yo siento que con el sushi, o sea, la pasta roja es mucho. Pero ¿es un estilo de sushi o todos los estilos de sushi? Entra... Ah, bueno, ese es un buen punto. Salsa roja o salsa verde. Depende para qué. Verde, verde, 100%. Es que depende para qué, pero si verde, para el chile. Solo, solo, para una salsa como molcajeteada, yo digo roja. Todo lo demás, verde. Tienes razón, solo la molcajeteada roja. Se hacen tipo unos tacos con una salsa molcajeteada. Ya, lo que sea. O algo así. Sí. Listo, pues ya tenemos aquí wrap. Wrap. vamos a ver. Y vamos a darle su buena patina. ¿Qué pasa? ¿Provecho nada más? Provecho. Después de dos horas. Chao. Uy, la verdad. ¿Qué está? ¿No me cuadras de niegar? Esto es un rotundo. Uy, la verdad. Uy, la verdad. ¿Dónde es que trae? No, sí se te trae. No tuvimos aquí dos horas. Wow. Me ofendería si dices que no sabe lo que hago. No, no, no. Está buena la desarradita, ¿no? Pero tú no lo hay. Alamos, eso. Yo no he pensado que te mande también a un toque saludable. Pueden dar chaterraficación. Picosito, pero a mí me gusta que esté, o sea, se lo va, lo tiene que picar. Sí. Puf, el contraste con el bancho, sedito. Es un pollo tal. Ves, ahí es, pudo ir el perro. Yo, yo destacaría que a pesar de que está remojado el pollo, que saque un diente. Sí. ¿Crees que sí lo hagan en el estadio también? Sí, ok. No, güey. Yo creo que ya va a estar mi hijo aguadón. Sí, de dos años. No, la neta, los chicken tenders en el estadio son muy buenos, ¿no? Sí, man. Nada más les ponen el búfaro al momento. Y ya en el estadio de Miami, primero por Messi, no ya por el rap. La gente se van todos, no todas las chicken tenders están malas. ¿Pasamos la prueba? Pasó la prueba. Ya no lo voy a acabar. Y el rotundo desde eso. Tú eres feliz con la también. Pues lo juro, Qué bueno que le gustó. Chulada. 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 Habla como pendejo. Habla como retrasado, güey, como pendejo, güey. oye, era mi seguridad, o sea, era lo que más seguro me ponía. Y de repente, me tumbaron feo, o sea, y sí, sí, güey, pasa, pasa. Míticas van a caer siempre. Yo tengo una amiga que dejó de hacer contenido por eso. Y de hacer contenido muy bueno, uno lo tomó, se llama Por su voz, tiene una voz muy aguda, y bueno, tiene un acento muy chilango, por así decirlo, y muy fresón, y si la gente le like en los comentarios, sí, dejó de hacer contenido, digo, para que me estén criticando, mejor no, güey. Y qué triste, la verdad. O sea, cada quien que haga lo que quiera ver, y hay tanto contenido que siempre digo, pues ve lo que te flasca y lo que no, ya, sántalo, ¿por qué, Tim? ¿Por qué? ¿Qué ganas de verdad de hacer sentir mal a alguien? Siempre lo digo que es porque la gente busca una topanina de un like en los comentarios que eso significa aprobación ya bien. Correcto. Pero eso puede hacer sentir mal a alguien. Entonces, si el contenido no me apeteció, no comento. No digo que nunca lo he hecho, porque claro que lo he hecho, de que al final estás esperando que algo pase en un video y un like para la parte 2 y te revienta. Ah, eso sí, dices, tú mereces el infierno. Sí, verdad. Porque si vas en TikTok y encontrar la parte 2 va a ser un perro. Bueno, ya existe el de no te anclas del video. Sí. Bueno, y entonces ya, pero no, en general, cuando la gente hace un contenido, si no te gustó, ah, el que sigue, hay tanto, un baño, y el que neta estuvo espectacular. Con el rap. Qué bueno, qué bueno que les gustó. Y pues, bueno, antes de que nos vayamos, agradecer de nuevo a Lienzo por prestarnos el espacio. Les contaba hace un ratito, es el lugar en el que estamos. Hacen talleres de comida y experiencias gastronómicas. Les vamos a dejar sus redes para que las conozcan. no les han enseñado el baño y está muy moderno. El baño, el baño está muy moderno. Está muy moderno. Espero que, siempre se agradece muchísimo. Que hay un buen baño. Si vas a estar aquí, unas tres, cuartos. Hay que estar como, en todas partes y en ese lugar. No, increíble. Gracias por venir, gracias por compartirnos historia. Una cosa es para el montón de seguidores que tienen, y otra, conocer cómo nació, cómo nació todo, y todo eso, porque les ha tocado vivir. Muchísimas felicidades. Algo que quieran agregar, obviamente, para la gente, obviamente que lo sigan. La oportunidad de venir a comer su comida, ¿verdad? Chulada. Chulada. Hermosa, ¿verdad? Muy rico, muy buena plática, muy ameno, son unos tipazos, igual ahí, nos pueden seguir como si somos jamenos en todos lados, en la experimentación, ahí van a estar viendo los videos en Rest Jets. Abrazo. Gracias a ustedes, de verdad. Un agazajo tenerlos por acá. Un agazajo. Un agazajo, ¿qué más se puede decir? Vamos a la palabra de hoy. No, si nos vamos a retirar, ya hay que hacerlo de la mejor manera. El cierre tiene que ser. Bueno. Así que, ya saben, comenten, compartan si les gustó, si les gustó, obviamente síganos. Y no les gustó, también con fatas. Síganos, ya te vendrás de hora y tantitas, pues ya. Comentar algo malo, pues también algo sirve. Siempre va a ser, siempre va a estar. Y pues nada, nos despedimos con un tremendo churrada. Adiós. no. Nos dijeron que iban a decir y ya sabían. No. No.